Hola, hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. En esta lección vas a identificar las diferentes maneras que tienes para comunicarte con tu aplicación de WhatsApp. Vamos a iniciar compartiendo tu contacto. Para ello vamos a ajustes. En la parte superior vas a observar un código. Vamos a dar clic en él. En esta parte vas a encontrar un código query para que lo compartas con tus estudiantes. En la parte superior tenemos un segundo ícono de compartir. Damos clic en él y tendrás a tu disposición todas estas aplicaciones donde puedes compartir tu código. WhatsApp nos brinda la posibilidad de compartir archivos y otro tipo de documentos en nuestros chats, ya sean individuales o grupales. Para ello accedemos al chat. Y en la parte inferior podemos agregar emojis en el signo de la cara, escribir mensaje, en el ícono del clip podemos adjuntar archivos, en la cámara podemos tomar fotografías o subir imágenes guardadas en nuestro celular y también podemos compartir audios. Vamos a revisar qué opciones tenemos en nuestro clip. Aquí tú puedes agregar documentos, tomar fotos, imágenes, enviar audios, crear una videollamada, enviar tu ubicación y contactos. Todo lo tenemos a tan solo un clic. Si queremos realizar llamadas o videollamadas con nuestros contactos, vamos a dar clic en su foto de perfil y tendremos estas opciones. El primer ícono de mensaje, el segundo de llamada, el tercero de videollamada y también podemos realizar llamadas o videollamadas individuales y también grupales. Para ello vamos a dar clic en nueva llamada grupal. En esta parte van a aparecer los contactos. Podemos seleccionar hasta siete contactos para realizar nuestra llamada o videollamada. Eso ha sido todo por este espacio de aprendizaje. Esperamos haya sido de tu agrado y te esperamos en una próxima lección.